Cipse.com traen en exclusiva imágenes de la telenovela Vidas Robadas, en la que Andrés Palacios demostró su valentía al lanzarse al agua desde la cubierta de un yate en movimiento, cuando inicialmente la escena estaba planeada para que le hiciera un doble. A cuadro se presenta una situación en la que la protagonista, Camila, representada por Carla Hernández, se cae al mar y su amado Martín, encarnado por Andrés Palacios, se avienta para salvarla. En lugar de la actriz, se lanzó una doble. La locación tuvo lugar en Yucalpetén, comisaría de progreso. Desde las primeras horas del día hasta el anochecer. El clima dificultó las grabaciones durante la tarde, porque la fuerza de la corriente movía las embarcaciones en las que se encontraban las cámaras. Sin embargo, se logró la escena luego de más de una hora de planeación.